Solamente viendo la zona estoy seguro que me va a encantar, fijaos, aquí en Barberá del Valles estamos a escasos 300 metros de Mercadona, justamente detrás mío otro parque, más equipamientos, qué avenidas, y este pinar, unos 90 metros cuadrados, vais a ver a dónde da, vais a ver la distribución que es comodísima, fijaos aquí tal cual entramos desde el recibidor, esta cocina aproximadamente unos 14 metros cuadrados, nos sale directamente a la terraza, que ahora os voy a enseñar con sus vistas, tenemos suelos de parquet, puertas en haya, aire acondicionado y calefacción por conductos, aquí tres habitaciones, una de ellas suite, que es esta, con su baño, ahora lo vais a ver, pero venid por aquí, fijaos, casi no tenemos sol, pero es que la puesta de sol es una auténtica maravilla, fijaos, es que esto me ha encantado, esta terracita, como habéis visto, hay acceso también a la cocina, y aquí tenéis la zona comunitaria, no se ve muy bien, vamos a ver si damos un poquito de luz, que me hace trasfondo esa puesta de sol, como digo, el entorno, ya lo veis, aquí en Barberá del Valles, toda esta zona de casas, desde aquí estamos viendo, ahí lo tenéis, el Tibidabo, y me estaría aquí, pero hay que seguir, ¿qué os parece? Venga, venimos por aquí, una de las habitaciones aquí, el piso es esquinero, con lo cual uno de los baños también es exterior, que es el de la habitación suite, volvemos a entrar, lo veis al revés, ya veis una puerta muy ancha de recibidor, zona de comedor, aquí tal cual, y aquí este marco sin puerta que nos da paso, directos, aquí a la habitación suite, con un gran ventanal, esta habitación, con su baño, justamente lo tenemos aquí, baño completo, cuatro piezas, un estado impecable, y cómo no, exterior, lo que os he dicho, y os traigo aquí para que veáis, da al mismo lado, y de aquí, a la puesta de sol, y desde aquí estamos viendo, pues, esta zona comunitaria con esta piscina que tenéis aquí, la zona súper tranquila, y esto es lo que escuchamos, y tal cual retrocedemos, venimos aquí, cogemos un poquito de pasillo, un pasillo de unos 4 o 5 metros cuadrados, nos encontramos aquí, esta segunda habitación de unos 8 metros, aproximadamente, y nos da aquí, a este lateral, volvemos aquí, salimos, tenemos esta tercera habitación, más o menos como la anterior, da al mismo lado, pero está un poquito más grande, porque tiene un armario empotrado de tres puertas, justamente aquí doy la vuelta, y así lo veis, tal cual, de frente, el baño principal, este baño tiene plato de ducha, este son tres piezas, el de la suite, son cuatro piezas, ya lo veis, está todo muy bien conservadito, y en un estado, como he dicho, para entrar a vivir, y donde mejor que darle fin a este vídeo, que desde aquí de nuevo me salgo, en breve lo tendremos disponible, todavía nos puedo dar precio, tiene parking comunitario, y tiene un trastero también, y sobre todo, la zona esta, que estáis viendo, y como no, pues esta terracita aquí, directamente, a salón comedor y a cocina, nos vemos muy pronto, hasta la próxima. ¡Suscríbete!